Yo no pretendo enamorarte, no, no, no Yo no pretendo enamorarte, yo soy así, las trato bien Esto que pasa entre nosotros, nadie lo tiene que saber No quiero que le pongas nombre a lo que hacemos por placer Para tomarnos de la mano, mírame y dime para qué Sabes que estamos bien así, nadie se tiene que enterar Me llamas si andas por ahí, que yo le llego a donde estás Pero a mí no me hables de amor, tú sé que estás con alguien más Eres peligro y tentación, por eso admito que me gustas tanto Y no puedo evitarlo, cada vez que me llamas siempre salgo Y es que me gustas tanto, que no puedo evitarlo Cada vez que me llamas siempre salgo Eso no quiere decir que somos algo serio, sabes bien lo que aquí está pasando Tú y yo somos cama porque solo lo hacemos cada vez que nos necesitamos Esto no quiere decir que no es que no me gustas, solamente quiero verte claro Si quieres otra noche, dime y me conoces, tenémonos así como estamos Y te repito que yo no te quiero enamorar Y soy así es porque nunca aprendí a tratarlas mal Ayer tu amiga me dijo lo que sentías por mí Que no quería nada serio, fue lo que respondí Y me gustas tanto, que no puedo evitarlo Cada vez que me llamas siempre salgo Y es que me gustas tanto, que no puedo evitarlo Es que me llamas siempre salgo La melodía de ustedes Recuerda que cuando estemos de frente Tu simula que eres una amiga más Seguiré siendo el mismo de siempre Es el que llega de noche cuando él no está Recuerda que es lo que tú y yo tenemos No sé que viva porque es clandestino Espero que no lo tomes en serio Y no me bien escucha lo que te digo Yo no pretendo enamorarte Yo soy así, las trato bien Esto que pasa entre nosotros Nadie lo tiene que saber No quiero que le pongas nombre A lo que hacemos por placer ¿Para qué tomarnos de la mano? Mírame y dime para qué Tony Dice, Antoine First, The Redemption Venga más sientas por ahí Que yo le llego a donde estás Pina Records, la fórmula original Eres peligro y tentación Por eso admito que me gustas Mambo Kings, vistiendo la calle Los reyes del mambo